...dirección de Juan Carlos Saucedo Santos, con todos ustedes, los hojillas. ¡Olé, olé! ...esa oílla que yo le vendo, fíjese, usted... Tiene ya más años o su quemadur salen. Fíjate tú si viene año, pero año, año, año Jugaban hacia un puente y lo pilló de la cabeza Vicente Largo Ye, oe, ye, 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 oe, oe Era cuando aquí en España gobernaba la derecha Y aquí en Cádiz había un alcalde que no tenía mano izquierda Ye, oe, ye, 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 oe, oe Era el tiempo de pasar necesidad Era el tiempo de jamba y calamidad Que mi padre va a hermosar, fíjate lo que te digo Se comía el pobrecito una osita de pan de higo Escucha, y sin bífido ativo Ye, oe, ye, 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 oe, oe Y si alguien se peía, nadie sabía quién ha sido Todos los peos de cada día Olían agonía, todo coxín Ocai, ye, 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 oe, oe, oe Ahí como oe Ay, como oe Ay, como oe Oiga ¡Ay, cómo oré, oré, oré! ¡Muy bien! Muchas gracias. Muchas gracias, eh. ¡A ver! ¡A ver! ¡Exactamente, eh! ¡Lá, señores! ¡Que está José mirándolo, eh! ¡Que está José pendiente de los otros! ¡A ver cómo va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos a quitarle los resfriados de Cali! ¡A ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ese canto de Cali! Con mi bombado y mi batillado ¡Y con mi pitano ¡Me alegro todavía! ¡Ay, muy buenas noches! ¡Ay, muy buenas noches! ¡Buenas noches, don San Pedro! ¡Supongo que esto es el cielo! ¡Supongo que esto es el cielo! ¡Soy el peñazo y de Cali! ¡Por más señas, cuartetero! ¡Pero llámame Peñita! ¡Pero llámame Peñita! ¡Pero llámame Peñita! ¡Por qué más canna vale mejor! ¡Ojilla! 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 Ahí se llenan los antifases, mirando a otra parte, engañando su lengua. Si aquí caen, se ponen rojas las caras y nadie se aclara si se habla del peña. Si aquí caen, los antifases de oro se han vuelto antifases de pura y vergüenza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! Aplausos Con mi bombado Y mi platillado Y con mi pitado me alegro la vida. ¡Vuelve de nuevo! ¡Vuelve de nuevo! ¡Cabit el alma! El 3x4. Ese que viene de capuchino pero de vela. Y aunque mi letra la traigo escrita en papel de estraza. Salpica herida por las olitas más caleteras. Más caleteras. Más caleteras. ¡Salud! Y a las olitas del mar yo le brindo mi salud. ¡Baúl! Un baúl de papelillo para que lo quieras tú. ¡El mar! ¡El mar me brinda su aliento cuando en su mamá me da su calma o su viento. Yo no quiero soñar si mi soñar no encariña yo me quiero quedar. ¡Ojilla! ¡En el barrio de la vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ustedes sí que saben! ¡Olé! 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 ¡Cuáles son los muy salarios! ¡Cuáles son los más largos! ¡Más largo! ¡Más largo! ¡Muverdad que sí! ¡Sob概na! ¡Olé! ¡Cáramo! ¡Cuáles son los 그러�elní Languantes! ¡Pasa, today! ¡Qué gran acción! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aunque no viene, cartelera ya tiene de careta, revienta todos los febreros de actores en música y letra. Ese es mi barrio que me hace con cada erizada, es que de mi chirigota siempre, siempre es la contraportada. ¡Aplausos! ¡Aplausos!